Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Quema en un largo vídeo que voy a hacer. Hoy vamos a ir al último gimnasio de PSIA. Bueno, os voy a mostrar antes que tengo a mi equipo a nivel 47. Después de tanto. Felfly que va a proteger el gimnasio. Fairy que espero que haga alguno. Tal chico. Más que que el Forest. No Hall. Son ataques que se no han cambiado. Así que no hay mucho más que mostrar. Bueno, vamos a entrar. Este es el gimnasio del pool de infernal del Dragon. Y vamos a por el primero. Que solo lleva un poquito. Es para Xur de nivel 41. Espero que Felfly pueda con los Trashure. Como tan fuerte ha podido con uno. Espero que en el futuro siga yendo bien la cosa. Estos caminos pueden complicarse un poco. Pero si caes correctamente los pulsadores de infernal. Mientras vamos a por esta segunda entrenadora. Que lleva dos Pokémon creo. Una nada más. Deino. Nivel 41. Un Pokémon de lucha. Podría fácilmente con él. Bueno. Bien capaz de ir a por Acróbata. Y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Comprobad todos los caminos. Por si hay algún pulsador. Que podáis usar antes. Una vez comprobado. Una vez comprobado. Pulsamos este. Se sube esta mano. Y se gira la cabeza. De momento no podemos llegar. Por ahora. Por ahora tomamos por aquí. Y hablamos con este entrenador. Para tener una lucha con él. Dos Pokémon. Que son Trashure. Nivel 40. A ver si cae. Un Fuelfly. Ahí. Parece que va a ir perfecto. Y va perfecto. Solo queda uno. Y los otros otros. Frashure. A nivel 40. Por lo menos llevo el D. Por si. Hace falta que. Que. Que el Fuelfly. Recupere sus Acróbates. El Fuelfly. Vamos a seguir. Pulsamos el siguiente intento. Esto parece que va un poquito mejor. Un poco mejor. Vamos a por esta entrenadora. Ok. Nos sentamos. Tengo diálogo. Y vamos a por ella. Un Pokémon. Que es Trashure. Porque es son T. de nivel 41. Vamos a deshacerlo fácilmente. con un Acrobata. Ya van quedando menos entrenadores y que no cublie para aclarar este simulación. Y fue el fly al 48 o más. Tomamos por aquí. Baja este brazo. Y esta cabeza girada. Ahora por aquí. Me alegro de verte en el que más te doy el bien medida, pero no te lo voy a poner fácil. Este es un inclinador difícil. Llevará un Pokémon, pero es Grudigorn nivel 42. Grudigorn es que no puede que tampoco sea muy fuerte, pero puede causar algunos estrenadores de el equipo. Por suerte, ha caído de un golpe. Si no tienes dragones, esto vale la pena. Por aquí... No hay nada. No parece que sí. Aquí hay un pulsador, pero no vale. Parece que vamos yendo perfectamente. Tiramos el Discord aquí. Bajamos unos escalinatas. Y aquí tenemos otro entrenador. Este tiene 3 Pokémon Empezando por Deino Nivel 39 Creo que lo mejor es seguir con la Toda También que se queda Por suerte ya hemos acerratado Ahora vamos a por El otro que va a caer Pajundi Y el último es Drudigon Al nivel 39 Parece que todo esto va yendo bien Todos caen Gracias por el Fly Por aquí Esta cabeza se mueve El problema es que no alcanza a ningún lugar Volvemos a tomar hacia el sur Y ponemos la cabeza en su lugar Hablamos con la última entrenadora Que veo yo La cual tiene 2 Pokémon Empezando por Deino Nivel 40 Y vamos a ver cuál es el segundo Drudigon Al nivel 40 Por suerte quiero batar un objeto muy fuerte Un ataque muy fuerte Encima que me lo hacemos Me lleva ni en más potente todavía Perfecto Al nivel 49 Para obtener un combate fácil Me parece que voy a usar Eter máximo No Eter normal Dicen 4 Eteres Y una poción Para la salud Ahora vamos a empezar a dirigirme La cabeza se sitúa perfectamente No, esta zona no está bloqueada Ah, aquí quedaba una entrenadora Llevamos combatientes desde hace más de 10 años Y a mí qué Vamos a por ella 2 Pokémon Que son Frack Shure Nivel 41 O 42 40 Vamos a derrotarlo Con Atorobato Y vamos a por el otro Frack Shure Que está en 42 Creo 41 Perfecto Ya tenemos vía libre hacia la líder En caso de blanco El negro es líder Es un líder Ahora a ver si era por aquí Y la cabeza se sitúa perfectamente Para dirigirnos a Iris Hola, soy Iris Una líder de gimnasio extraordinariamente fuerte Y me dime Con qué Pokémon suele luchar Y cuál es tu estilo Ya no puede observar Comencemos Vamos a por la última líder de gimnasio Iris Solo tiene 3 Pokémon Pero son 3 Pokémon muy poderosos El primero Frack Shure Nivel 41 Todos son en cola dragón Un ataque que no debería sucederse Ya que puede hacer que tu Pokémon cambie Sino lo que lleva Por suerte el primer Frack Shure Cae Por lo que ya solo quedan 2 Siguiente Siguiente Grudigón Nivel por último Vamos a por Acróbata Perfecto Ya solo queda 1 Y queda que ya Cuálplen se merece un descanso con Hatsorus Voy a sacar No voy a sacar a No-Holling Allá vamos Último Pokémon Hatsorus Nivel 43 Todavía podemos morir Vamos a ver si resistes 2 golpes Por suerte por el momento Le he quitado la mitad de salud Hatsorus Hatsorus No deja de usarlo En cada dragón Por lo que No-Holling Puede darle otro golpe más Y dejar el combate acabado Último Ignacio 2022 Lo hemos dado todo y nos han ganado Si, he ganado Y gracias a esto Recibimos La última medalla La medalla leyenda Y nuestro medallero está llenito Con esta medalla Ya podemos controlar A cualquier Pokémon intercambiado Y nos regala además Polarragón Que como he explicado Después de atacar a Tepel El Pokémon cambie Y nos está hablando de Mito Y como llegará la liga Bueno, en el próximo episodio Contra Shiren por última vez